La Emperadora de Amores 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 Juan, Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores al mirarme busquio se va Traigo en Ipaco de la silla que es de cuelo, plata y marfil Y dos pistolas al cinto para que el que renta al rey Que viva mi tierra Michoacán y de pinchar a una fabrita Que Juan, Colorado aquí está ya montando en su jugo el huracán Por la montaña se bañece a Michoacán cruzó velos Y en cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor Cuando me encuentro un resuelto que de frente quiera pelear Mi pistola machete por mi suerte y de ganar Que viva mi tierra Michoacán y de pinchar a una fabrita Que Juan, Colorado ya se va montando en su jugo el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de pinchar a una fabrita Que Juan, Colorado ya se va montando en su jugo el huracán Que Juan, Colorado ya se va montando en su jugo el huracán Que te tenía aquí en mi lecho Que te rompaba mi pecho y que tu boca me besaba La noche invita al cielo su azul y plata Y tú me quitas la vida Te encanta sangre a la herida que por tu culpa me mata La noche, las estrellas y la luna Quisieran ofrecerte mi canción a la luz del corazón La noche, las luna y tú Ay, tibita Anoche soñé contigo Soñé y soñando Se disiparan mis penas Se dilataran mis penas Y me desperté llorando Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Ay, 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 que yo me siento Ay, 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 hoy un besito me da Ay, 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 que yo me siento Ay, 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 con un besito me da ¡Apríete el paso! Ay, 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 que yo me siento Ay, 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 con un besito me da Ay, 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 que yo me siento Ay, 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 con un besito me da ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tradición viene ya de siglo anterior, en los años de 1883, en esta comunidad se formaron dos fábricas textiles que trajeron los españoles, posteriormente se empezó a sacarlo de la muerteada, la muerteada es una celebración, un homenaje a la muerte, pero a la vez se juega con la muerte. ¿Sí? You know, he's just saying also something very interesting, that this kind of festivity was created in those kind of years, 1883, and it's not just a kind of celebration, in honor to the death, it's also a kind of, you know, it's a kind of mixture and syncretism in relation with the death, it's not exactly a game, you know, it's a kind of a joy to the death. We are going to talk about what once we'll be in the parade, you will see it. We are going to talk about what once we'll be in the parade, you will see it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. ¡Gracias! 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 Carabina 3030 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ellas no mataban. Carabina 3030 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 3030 me voy a marchar a cruzar las pilas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. ¡Gracias! 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 Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, ven párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, ven párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a cruzar las pilas de la rebelión, si mi sangre piden, mi sangre la estoy, por los habitantes de nuestra nación. Ya nos vamos, Pachihuahua, ya se va tu negro santo, si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo, ya nos vamos, Pachihuahua. Gracias por ver el video. 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 Ando, ando volando bajo, mi amor está por los vuelos. Ando, ando volando bajo, no más porque no me quieres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.